Que por cierto banda, el editor ya lo tengo libre, eh Ya lo tengo libre para hacer lo que yo quiera Cuando se suba el meme de GAMS 5 y se suba este Van a notar una diferencia de edición ¿Por qué? Voy a pedirle pendejadas Así nomás, voy a pedirle pendejadas Vamos a ver qué pasa, qué onda Hoy es meme GAMS número 6 Bienvenidos a los memes de la comunidad De Discord Al chile no sé qué hago yo para que me hagan tantos memes Pero al chile están bien locochones A veces se pasan con unos videos bien locochones Mira, por ejemplo, a partir de este video Va a ser cambio, ¿ok? A ver Editor, editor, ponme fuego aquí en la mano Ok, que se mueva conmigo Ahora lánzalo Mamadas, puras mamadas Sé que ustedes viven esto muy tonto Pero el editor va a hacer algo con ello Banda, hoy Hoy me sentí distinto Hoy sentí que algo cambió en mí, ¿sabes? Hoy fui al mercado, loco No sé si conozcan el GAMS, es un mercado grande Más o menos grande Fui con la intención de comprar cosas para la casa Para los que no saben, me mudé Ahora estoy en una casa Solo, solito Por si alguien quiere ahí Tengo un cuartillo El detalle es Me sentí señora de la casa Al chile Fui, compré una escoba Para barrer Mientras escucho canciones de... De que escuchaba mi madre o mi abuela Eh, exacto Exacto Canciones de Chayanne Un día voy a hacer un stream Aquí Voy a barrer, wey Al chile Voy a barrer Voy a tener las gafas y todo, wey Voy a estar aquí en berre chat Voy a barrer Con música Es más, pónganme ahorita música Pónganme música para barrer Si te he fallado Te pido perdón ¿Será este el chapuverso completo? De hecho, aquí falta Lévil Aquí falta Lévil, eh Ey, ¿por qué está ahí Ar... ¿Por qué? ¿Por qué está ahí? Es Arjona, ¿verdad? No, es el bu... El bu... No ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Marco Antonio Solís ¡Oh, que la... Perdón! No conozco No conozco Sigamos No me quiero humillar más con esa imagen Bueno, ojo de negocio Raccoon promocionando los contextos Llegan y me dicen Mira Toma 100 subs Y yo digo Bueno Si quiere Si quiere No voy a decir que no Conciento Igual no ha llegado Así que No es como que lo haga por dinero No, obviamente no, no Es que miren Las veces que ha venido por eso O sea, que ha venido y dice Y pasa algo de contexto Que está cerca la meta Ahorita está lejísimo No se va a acercar El chapu entra a Falgai Y los rinos en automático Algo tienen contra mí estos rinos, eh Algo tienen contra mí A ver, ¿qué es esto? Uy, Zeus, a ver Top 1 Gata maniosa Esta pequeña felina con sesumare Va buscando minitos Diciendo G-R-R-R Para después Darles cariñitos Toda una crackla Gata maniosa Altafira está Echala con sesumare Simplemente espectacular Gata maniosa Dice el chat Cuando Gamster Invita a una E-Girl Firmala 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 No sean así, wey El chat de Ren en el Twitch Rivals Vamos, Ren, tú puedes El chat de Gamster en el Twitch Rivals 50k que pierde Gamster Si son Si son Si son No me vengan con esto porque si son Paguen, dice Y todavía dicen paguen cuando ganan Dice Ahí les va el tip por si encuentran al patrón en BR A bestia Cuando encuentras a Gamster en una fiesta de BR ¿Me van a doxear? El que está disfrazado de Tortuga Ninja A la bestia ¿Pero cuál? A ver, dos pueden jugar esa mamada De dónde está Wal, hijos de puta Sam, tu teléfono No, 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 no Ya me lo imagino Ingue su pesa, Iván Llegó la hora de hacer el baile de moda El baile de Pepo Pepo, Pepo Baila con Esther Y no te voy a negar Hola No mames, igualito, wey No mames, qué bueno Buenísimo, buenísimo, man Buenísimo ¿Creen que tres hormigas puedan ganarle a un dinosaurio como yo? Sí Pero yo sí A la bestia Todo esto ha pasado Ahora entiendo por qué no viene tanto, wey Porque se pone demasiado intenso y la Iba a decir la corro, pero es que eso suena mal Se pone demasiado intenso y termino directo Para que no se pongan ustedes demasiado intenso A ver ¿No se entiende, no? Dice Qué bonito cuando la mantita se une para hacer estas cositas A ver Pero entonces no sigue la regla de aquí, ¿no? Porque aquí pone No entiendo nada Porque aquí pone Cambió todo ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pone letras, wey? No entiendo No mames, estaban escribiendo mi nombre No mames Wey, qué bonito Qué pedo con ustedes Wey, qué bueno que le pusieron un meme, wey Para que me diera cuenta, wey No mames Wey, no baches Estaban echando porras, wey Yo ni sabía, wey Qué bonito Gracias, banda Gracias Qué bueno que gané en el de chapulines Para no decepcionarlos Dice No, Misa Gamster no hace stream Chapu, banda Eres cruel Pero nos deja video en YouTube Pero justo Es que no me gusta a veces dejarles así Están escribiendo Gamster Muchas gracias, banda Muchas gracias Muchas gracias Gracias por todo el apoyo Gracias por todo el apoyo No los merezco, wey No los merezco Son una mera verdura Son una mera verdura de la torta Que te comes en una esquina Que tiene una carne muy buena Pero sabes que te va a hacer daño De todos modos, la verdura está fresca Son la verdura, banda Son la verdura Avesidario de... De... No es cierto A Is for Ahorita te recojo B Is for Barbie dijo sé lo que quiera hacer Y aquí ando Soy la más buena D Is for A Cual cabezota G Is Gato M Is for H Is for ADO ADO K Is for Q Is for L Is for La puta de todos M ¿Cuánto fue? Is for Me puse tieso ¿Quién estás weón? S Se me baja mucho He Is for Texto Texto Pide con texto You Is for I Is Que feo con esto Que feo con mis frases wey Se maman ustedes wey Hospes también wey Hay mucha Hay mucha Hay gente No hombre Ander también Es que bueno hombre Hay mucha gente que le meten lo collón acá eh Los mods al salir del sótano para ir a la Gamster House Edito Vamos a editar en otro lugar muchachos Hermanos míos Kirakura Amén Uno no nace con Chesumare La vida Devuelve uno El Evil Gamsway lo quieren Lo desean Cuando mi compa termina con su novia Automáticamente yo Ya dejaste de abrazarme Tú lo hiciste primero Es que Siento que ya no necesito más abracitos Yo tampoco Ahora sí Abacho y becho Jake Dice Ese taca quejándose de que Gamster le quita las morras A ver Se taca quejándose de que Gamster le quita las morras All sobre el ZK Y ahora que somos amigos Podremos hacer pijamadas con tus Primas Y si no las traes Y si no las traes Eres un imbécil De mierda Está bueno Está bueno Simplemente Evil Gams Prepárate porque te voy a pegar un baile morboso No vas a saber ni dónde estás parado Vas a perder Toda autoridad que te queda Dice Y esos aplausos Achis ¿Cuáles aplausos? Ahí está Y ahora sí Ya vamos Es que Cada vez que yo termino un día laboral En la noche Yo aplaudo Porque Es un incentivo banda Es un incentivo que te das a ti mismo Porque Lograste Estar vivo otro día Entonces te aplaudes a ti mismo Porque lo lograste Porque lograste estar vivo ¿Cuál es que entro en Meme Gams? Ulala Qué chulada Pura fábrica de chapulines Ok Esto es un meme Meme relacionado al gimnasio Supongo ¿no? Veo ahí gente que está como Haciendo ejercicio Parece ser Simplemente el patrón Cuando la nueva skin de Evil Gams Ya protagonizó en directo Antenitas y la panda ¿Por qué somos los únicos Que no podemos? ¿Por qué no puedo Dicho evolucionar? Dice Leyendo algo cuando Aparece algo De nalgadas ¿Qué significa Que te den nalgadas? Las nalgadas Tienen un significado muy especial Además de ser algo muy íntimo Se dice que En los hombres Es de alguna forma Que están marcando Lo que ellos consideran Su territorio Aunque cuando hay mucha confianza En la pareja El hombre podría hacerlo En público En señal de Es mía Ok Un momento Eso me recuerda a alguien Gams ¿Qué mamadas? ¿Qué clase de estudio es este? ¿Quién estudió este pedo? ¿Haces una encuesta o qué pedo? ¿Usted a quién le da nalgadas Y por qué? Caen subs al canal Leo tu derecho No tenés Me desaparezco ¿Qué pedo? Este es el Este Por eso es que yo digo Lo de esquivo 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 Por este meme Gamser cuando escucha A una presentación Y se merece todo el rojo Pero los demás jueces Conocen al concursante Y le dan verde Me pasó Me pasó Yo le puse rojo Y todo es verde Gamser con cualquier skin Voy a aprender a hacer eso Voy a aprender a hacer eso Gato mayosa Que sí Gamser Que sí Das buenos contextos Te ha puesto cute Mamadas Puras mamadas Se logró El que dijo que habría meme Gams En domingo Dijeron que me había vuelto loco Y lo que predije Finalmente pasó Hay meme Gams La banda en corto Tuve fe De eso se trata De fe Muerde No Pero lastima De otra forma Gamser no te No voy a decir eso No voy a decir eso De mí no va a salir Dice Me recomendaron ver a un tal Gamser Gaming Lo que esperaba ver Lo que me suscribí Gamser esquizofrénico No existe Yo peleando conmigo mismo Bueno banda Esto ha sido Los meme Gams De este mes Casi O esta semana No sé Han sido muchos O sea Yo digo que ya no puedo hacer De una semana Tengo que hacer como que Meme Gams miércoles Y meme Gams el fin de semana Porque hay muchos memes A Chile Digamos que Casi tres horas Se agradece Todo el apoyo Muchísimas gracias Nos vemos mañana En otro directo Muchas gracias gente Nos vemos Que les vaya bien Ya llego el le Cha 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 Ya llego el le Ya llego el le Ya llego el le